Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa El Arabe. Vámonos con Participación Ciudadana. Ayer establecían un balance cuál es la situación en el país del combate contra... del combate, digo combate porque es el término que son las autoridades para su departamento, contra la corrupción. Participación Ciudadana nota que el gobierno se ha quemado, ha quemado sus notas en varios aspectos fundamentales en esa lucha, sobre todo en los elementos que tienen que ver con la transparencia de las cuentas nacionales. Vamos a ver lo que dice la Coordinadora General de Participación Ciudadana al leer ese informe. Se ha producido un retroceso en la transparencia de muchas instituciones. Informaciones que antes estaban disponibles han desaparecido de las páginas web, como es el caso de la nómina pública. Las medidas realizadas de eliminación de estructuras orgánicas infuncionales no son significativas. Hasta la fecha no se observan iniciativas para la aprobación e implementación de la Ley de Cajera Especial Diplomática y Consular. La independencia funcional del Ministerio Público ha sido cuestionada, particularmente en los casos de denuncias y querellas, por actos de corrupción de alta notoriedad, al decidir archivar los expedientes sin realizar investigación. El Presidente se comprometió a impulsar la aprobación de una legislación que tipifique y castigue el enriquecimiento ilícito y que invierta el fardo de la prueba cuando se genera patrimonio cuyo origen lícito se desconoce. Las acciones y políticas de prevención para evitar violaciones del régimen ético de los servidores públicos se puede constatar en el lanzamiento a destiempo de dos ministros a la actividad política partidista, en violación del artículo 80 de la Ley Nº 4108, que prohíbe a los funcionarios públicos, cito, servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones. Son, bueno, lo que llegué a escuchar de este informe, son unos 10 aspectos que Participación Ciudadana ha ponderado, ha valorado, en algunos encuentra avances, en otros retrocesos. Quisiera referirme, por ejemplo, a la declaración jurada de bienes. Recuerden que cuando iniciaba el gobierno del presidente de la República, Danilo Medina, uno de sus primeros decretos del mes de agosto era la obligatoriedad de presentar declaración jurada de bienes por parte de los funcionarios públicos y quien no lo hiciera iba a ser cancelado, prácticamente no le iban a pagar el salario. ¿Qué está diciendo Participación Ciudadana? Que no ha logrado obtener un informe de la declaración jurada de bienes de todos los funcionarios. Hay instituciones públicas que usted entra en su portal, en internet, y usted encuentra declaración jurada de bienes y está la de ese funcionario. Pero el gobierno, en un momento determinado, dijo que faltaba un grupo de funcionarios de una lista y jamás ha vuelto a hablar de eso. Ellos dicen que tuvieron imposibilidad para estos fines. También lo que tiene que ver con la ley de libre acceso a la información pública. Dicen, bueno, todas las instituciones públicas tienen que tener todas las informaciones de carácter económico, de movimiento económico en sus páginas de internet. Dice Participación que cuando quiso hacer un informe sobre la nómina pública, el principal escollo que encontraron fue el de información, porque la nómina es cosa como privada, no figura en muchas páginas y cuando la solicitaron se la negaron. Otro de los aspectos que hablaron es un proyecto de ley que el presidente había hecho referencia sobre el enriquecimiento ilícito, que está también vinculado a la declaración jurada de bienes. Si usted presenta una declaración jurada de bienes, se analiza si esos bienes usted los tiene, o sea, que declare lo que piensa tener cuando termine el mandato. Entonces, si usted aumenta una cosa de locura su patrimonio, pues tendría que invertirse el fardo de la prueba. No es que el Ministerio Público le demuestre a usted que usted robó, que es como está ahora, sino que usted tenga que demostrarle a la sociedad de dónde sacó tanto cuarto. En la actualidad usted puede ver una gente que se enriquece y usted dice, oh, pero ni me hago que fuera. Pero usted tiene que mostrar las pruebas de que fue robado o de que fue con malas artes. No, sería al revés. La inversión del fardo de las pruebas. Y el último aspecto que quisiera tocar tiene que ver con el Ministerio Público. Dice Participación Ciudadana que el Ministerio Público no dispone de la suficiente independencia. Sabemos, aunque el Ministerio Público y por hoy los fiscales no son designados por el presidente de la República de forma directa ante el presidente. Y todavía mucha gente cree que los presidentes quitan y ponen fiscales. Ya es un consejo superior del Ministerio Público. Pero tanto ese consejo, como tomando en cuenta que, a fin de cuentas, la línea, la traza de la Procuraduría General de la República, está muy ligado a la visión política que se tenga sobre el tema de la corrupción por parte del gobierno de turno. Hay algo que da risa. Hay una ley de libre acceso a la información. Y usted le pide información a una institución cualquiera que sea. Nosotros, por ejemplo, pedimos información al Banco Central sobre las pensiones, las pensiones del sistema que ellos tienen, el fondo de pensiones de reparto del Banco Central. Ellos descaradamente se niegan a darla por encima de la ley. Pero nosotros, yo recuerdo siempre, a la única funcionaria que lo dice, pero todos lo hacen, Ligia Amada Melo. Nosotros estábamos entrevistando a Ligia Amada y le preguntamos si podíamos pedir algo, le preguntamos algo en el aire. Y ella dijo, no, yo no le puedo decir eso. Y nosotros les dijimos, pero eso es una información que la ley de libre acceso garantiza que nos den eso. Y la podemos pedir por la oficina de libre acceso. Y dijo ella, la oficina de libre acceso soy yo. Esa oficina da lo que yo diga. Eso soy yo. Sí, sí, el libre acceso soy yo. Esa oficina da lo que yo diga. Eso es así. Aquí, esa página de transparencia que obligan a las instituciones o que le piden a las instituciones que pongan, eso es una cháchara. Ahí se pone lo que ellos quieren y lo que no quieren no lo ponen. La mayoría de las nóminas de las instituciones públicas aquí no están ahí. Ponen una nómina de tres gatos, pero todo lo que son los contratos, todo eso, eso no lo ponen. Eso no lo ponen. Ponen lo que le da la gana. Aquí la transparencia es un mito. Un mito. Y esa ley, obviamente, es importante como texto legal que ampara una acción, pero eso es pensar, eso es una quimera, pensar que eso se va a aplicar. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos que es un problema ya muy grande, muy grande, muy grande? Hace muchos años que Trujillo, por ejemplo, duró 30 años donde el Estado soy yo. Él era el Estado. Dueño. Él era dueño del país. Entonces vinieron los que supuestamente eran demócratas, contrarios a Trujillo. No, la democracia y cosas. Estos tígeres vinieron y ellos son trujillistas también. O sea, los 50 años que llevamos nosotros de supuesta democracia con Balaguer, los perredeístas y los perredeístas, esos tígeres tienen una mente de dictadores igualitos y le han, al pueblo le han metido que la cosa es así. Que cuando usted lo eligen para ser alcalde o cuando lo nombran ministro de Estado en cualquier cosa, eso es suyo, suyo. Usted no tiene que dar cuenta a nadie. Eso no es del pueblo. No es que usted es un servidor que el pueblo le paga a usted para que usted sirva. No, no, no. A usted lo nombra ministro, director de tal cosa, esto es mío aquí. Pongo al que me da la gana, quito al que me da la gana, no me monto en ese carro, ahí se sentaba el otro que estaba aquí, cámbiame el escritorio de aquí, no quiero esto, háganme un despacho allí, eso secretaria no la quiero, háganme esto. Así. No le compramos más los neumáticos a quien se lo compran, ni la gasolina, ni la aseguradora para el seguro médico de los... No, 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 esa no, la que va ahora es esta. Todo, todo. Así es todo. Entonces, en un país así, oye, esto es todo corrupción, porque no puede ser que, por ejemplo, yo conozco oficinas aquí donde cambian un funcionario y hay oficinas que el contrato de seguro médico para sus empleados no se ha vencido y ellos han decidido pagar lo que resta para rescindir el contrato, para rápidamente cambiarle el contrato a otra, a otra RS. Así todo. Y el que le vende gomas, el que le vende carro, el que le vende combustible, no, 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 eso no, eso no, ahora se lo vamos a comprar a fulano. El que le construye, el que hace todo, todo es así. Pero vimos nosotros que teniendo a Yocasta, a Guzmán y a Montalo ahí bregando y que con las compras del Estado, vimos que en la Cámara de Diputados y no ha pasado nada, cogieron 176 millones de pesos, lo distribuyeron de que casi a un millón en regalos a cada diputado. Los diputados, algunos dijeron, pero eso es mentira, ¿qué millón de pesos? Nosotros, lo que nos dieron fueron más o menos como 350 mil pesos a cada uno en regalos, que eso no cuesta un millón, pero la Cámara dice que fue casi un millón que le dio a cada quien. ¿Y qué pasó? Que cuando se fue a ver a quién le habían comprado lo que supuestamente se iba a dar, se lo compraron a empresas que no existían, que no aparecieron. ¿Eh? Y eso se quedó así, se quedó así, nadie investigó nada y al final recuerden ustedes que uno de los que dijo, no, 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 pero dijo el diputado de San Juan, no, pero la mayoría de, o 30 diputados por lo menos vendieron esos regalos a otros diputados que tenían tiendas y vino el diputado, uno de ellos de los que tienen tiendas y dice, ¿y quién va a comprar una porquería? Sí, lo que la Cámara dio fue porquería, porquería de a millón de pesos. Entonces, todo eso pasa y eso no, eso no importa nada. Aquí, oigan, aquí declaran una calle que no se puede parquear. Yo he visto la calle Charles Sommer que va de este a oeste desde Los Prados hasta creo que hasta Naco creo que va y la declaran para no parking, no parqueo entre la Churchill y Los Prados y así y pusieron 30 metros ahí, no se puede parquear, nadie, no se parquearon y comenzaron que este le dan unos chelitos, que este le da la comida allí, que esto, ve a ver, todo, todo igual porque es así. Entonces, cuando uno ve informes como eso de participación ciudadana, uno dice definitivamente aquí la corrupción se ha tragado, se ha tragado y es grande saber, oye, se me está yendo hasta el tiempo, es grande saber que un pueblo pobre paga, paga a un funcionario para que llegue allí y cuando él llega dice esa yipeta como dicen, eso no la quiero porque ahí puso su fundillo fulano de tal, el anterior, cámbienme el despacho, no lo quiero ahí, ¿verdad? No quiero que me le compren una goma más a tal empresa, cómprenmele a fulano, ¿verdad? El seguro médico, es un desastre, Porque se ha socializado la corrupción, tú sabes que, bueno, desde arriba hasta abajo, recuerdo el caso de una monja que me decía una vez, Febles, yo tenía interés como monja, ¿no? en comprar, en como no beneficiar a las grandes, grandes empresas de supermercados y dije, pero si yo voy a comprar tomate, ¿para qué comprar el tomate en un supermercado? Yo voy a comprar tomate al que lo venden en la calle en una esquina y fui a una esquina y compré tomate, las dos veces que compré, cinco tomates buenos arriba y tres podridos abajo, entonces la corrupción desde arriba hasta abajo, desde el que te vende el tomate, que si puede ponerte tres podridos abajo y como si nada, así y te pone como que parezca que está bien. Porque eso es lo que arriba la enseña. Es una cultura de robo. Vamos a la pausa y estamos de vuelta. ¡Gracias!